Vean, hablando de las denuncias, y esto acá es un tema grave que no puede simplemente dejárselo pasar. Del audio de la basura de la policía, se me manda a matar a la seba. Esto es grave, mis queridos amigos, porque el presidente de la república dice, escuchen esto, cuando le preguntan sobre las denuncias que ha hecho el presidente, sobre las denuncias que ha hecho el presidente de los narcocandidatos, dice Lazo que él va a denunciar cuando complete las pruebas. ¿Pueden creer eso ustedes? O sea, Lazo no tiene las pruebas suficientes, pero que cuando las complete, ahí verá la forma de denunciar esto. Hace pocos días el presidente Lazo, en una entrevista en NTN24, alertó que tienen pruebas de candidatos y políticos que son financiados por el narcotráfico en el Ecuador. A pesar de que ya volvió al país, Lazo no ha presentado ninguna denuncia, y explicó que lo hará cuando tenga todos los elementos probatorios en contra de las personas que habrían sido involucradas. O sea, Lazo no tiene todavía completo, y en la entrevista ya dijo que eran correístas. Eso es gravísimo, porque a la final, si se quedaba Lazo diciendo, son candidatos, será posible, son candidatos, pero no, por la presión salió diciendo, son los correístas. Dice Lazo, lo haremos, pero cuando tengamos todos los elementos a través de los cuales, sea imposible negar tal vinculación. Recalcolazo, y explicó, y explicó, que de momento está armando toda la documentación. Ya voy, estoy sacando copias. María de Lourdes, ya voy, dígales que ya voy. Estoy sacando las copias de los implicados. Es bastantísimo. Me voy a demorar un mes, dos meses, tres meses. Yo les aviso, ¿ya? Yo les aviso. Fabián, ayer el saco roto, hoy la silla. Mal, Nelson. Ya, pues colaboren. Para mandar a coser el saco, y para ver... No, la silla está bien, la silla está bien. Simplemente tengo que... Ya se me movió. Tengo que ponerle grasita, grasita. Sigamos con el tema, no me saquen del tema. De igual manera, afirmó que son historias antiguas que no se pueden borrar, y que estos hechos no pueden desaparecer de la noche a la mañana, por lo que tiene temor de que ellos tomen alguna acción. ¿Qué, pues? Hay que presentarlos ante la justicia, y no me va a temblar la mano para hacerlo. Y para ordenar a los servicios de inteligencia del Ecuador que presenten la información. Totalmente. Vamos, vamos. Información verídica, información real. No me van a salir con que Fausto Cobo dice. Será posible. Aquí tenemos a nuestro director de inteligencia. ¡Fausto! ¡Vente, Fausto! ¿Sí o no? ¿Sí o no, Fausto, que están unos ahí metidos en el narcotráfico? ¡Mismamente! ¡Sí, señor! Ahí están, no lo digo yo, Fausto. En la inteligencia. ¿Sí o no, Fausto? Los están financiando. Y señor, y señor, yo vide, yo vide a... Sí, pero ¿qué vio? Pues, ¿eso? Sí, pero ¿qué es eso, señor? Pues, eso, ¿no? Tenemos todas las pruebas. Sí, pero ¿qué pruebas? ¿Esas pruebas? Sí, pero ¿cuáles, señor? ¿Cuáles? Mi palabra. Eso no es una prueba. Soy el director de inteligencia. Si lo digo yo es porque ocurrió. Y si yo digo que ese es narco, ese es narco. Pues, no, no funciona así, mis queridos amigos. No funciona así. Dice acá, Anita, no puedo usar el superchat. No sé cómo usar el superchat. Es el botón de dólar. Usted le da clic al botón de dólar y ahí le sale superchat. Y usted tiene que tener acreditada su tarjeta de crédito o de débito. ¿Ok? Y ahí usted puede enviar cualquier tipo de contribución, saludito, lo que sea. Increíble. El presidente dice que todavía no sabe, pero que va a saber. ¿No? Por otra parte, indicó que... Ah, bueno, esto es la basura de debajo de la alfombra. Porque estamos levantando la alfombra y mostrando la basura para que todos los ecuatorianos tengan claro por quién deben votar. Uy, Dios mío, el lindo. Pero no está levantando ninguna alfombra, señor presidente. Ninguna alfombra. No está diciendo nada. Está tirando palabras al viento. Y eso es grave, es peligroso. No puede. Palabras al viento. Sin una prueba, sin algo concreto. Y si todavía no tiene completa la documentación, usted está cometiendo un tremendo delito. Porque no se puede juzgar a un grupo político solamente porque usted cree. Y peor, si sea cierto y no tiene completa la información, usted no puede decirlo. No se puede publicar. Eso no va. Es decir, usted está cometiendo varios delitos en uno. Pilas. Cuidadito. Ahora resulta, según Lazo, que no tiene las pruebas pero que las está recopilando. Qué desgracia.